Ahora tengo que ser la mujer de mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Aunque tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé, cuantas veces me alejaste tu querer Yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo no sé Por qué fuiste tan mala mujer Después que yo te limitaré Después que yo te limitaré A mí me parece que yo te...